El primer trabajo en sí lo hicieron los profesores de formación ética y ciudadana en las aulas con los chicos reviendo un poco el acuerdo del año pasado y proponiendo a los chicos que tengan la iniciativa de algún cambio que lo vayan dejando asentado como para después abordarlo en la asamblea. Luego se hizo una encuesta a los padres también solicitando a ellos que hagan ajustes si ellos consideraban o incorporen algo que esté por ahí sin observarse en el código y después sí dimos parte a la parte del acuerdo digamos que trabajamos toda una jornada. La parte más rica digamos en el trabajo tuvo que ver con la participación de ellos y la de los papás la de los papás que esa mañana se hicieron presentes allí de manera voluntaria. Nos gustó realmente, ellos también estaban muy conformes porque realmente no entendían que se podía trabajar de esta manera. Esa jornada fue muy productiva porque creo que todos tuvieron la representación, por ahí los chicos que hasta este momento no habían tenido ese tipo de participación en las decisiones, estuvieron presentes ahí. Si bien eran sus delegados los que tenían la palabra, todo el alumnado pudo estar observando la asamblea y en cierta forma ser partícipe también. Con el acuerdo en el aula fuimos punto por punto leyendo y analizando, digamos, viendo qué cambios o qué podemos agregar o sacar de cada punto. Cada punto que por allí se tornó un poco conflictivo, como ser el uso de aro o el celular, etc. Lo fuimos trabajando con la argumentación. Cuando el voto por allí era negativo, se explicaba por qué no, que entonces allí también era como un punto importante para que los chicos entiendan las razones por allí. Si no es, no sé, algo que se lo considere como imposición. Yo soy profesora de formación ética, trabajé con un grupo y no solo fuimos al cuerpo normativo, sino que se aclaró muy bien el carácter formativo de las normas. O sea, esto de que no tiene carácter cognitivo, que sí el límite va a estar para que los estamos preparando para salir, digamos, al mundo y para el sistema jurídico. Pero que aquí lo estábamos, o sea, era un paso previo y sobre todo con este carácter formativo. Y ellos mismos, o sea, insistían en la necesidad y en esto de establecer límites y demás, a pesar de que uno creería por allí que ellos quieren todo, son permisivos, pero muy por el contrario. Tenían muy clara la necesidad para la vida, la resolución pacífica del conflicto y esto de aportar a la cultura de la paz, que son necesarias las normas. Claro, dentro de todas las reformas que proponíamos eran reserias para hacer una escuela. No es que también proponíamos un montón de cosas como para que sea más fácil, ¿no? La idea de... manteníamos lo que es la idea de la escuela y la idea de la responsabilidad que tenemos acá. Sí, y a pesar de que muchas de las cosas que por allí propusieron no se llegaron a un acuerdo favorable para que se lo instrumente este año, igualmente ellos lo vieron que no estaba mal, que no, que no se hayan aceptado. Esa fue la ventaja de haber hecho la asamblea abierta. Claro, ya tenías... había un montón de normas que vos decís... O sea, sabemos el por qué, por qué están... O sea, sabemos el lado positivo y negativo que tendrían y por qué es mejor que no se las implementen. Por ejemplo, lo del uso del celular, un montón estaban en los recreos horas libres, un montón estaban en desacuerdo porque decían que los recreos eran para hablar, comunicarte, despejarte. Y está bien, imagínate si todos podríamos usar el celular, capaz que teníamos más pendientes de eso que más estar hablando, charlando, despejándote de diferentes cosas. Gracias por ver el video.